Bueno, buenas. Veo parte 2 de nuestro sintonizador Kenwood modelo KT400 de 1980 de industria japonesa que este era el compañero del amplificador integrado anterior este estaba destruido este sintonizador destruido quedó funcionar con algún detalle el que lo compre ahí le voy a informar de los detalles pero se va a ir en oferta quedó funcionando su AM y su FM pero tuve que hacer magia la idea era recuperarlo porque estaba muy dañado o sea, dañado en el sentido de que fue fallando una cosa y lo seguieron usando así le hicieron cosas manuales para que siga funcionando y cuando te diste cuenta terminaron destruyendo el sintonizador lo mismo pasa con los amplificadores empezamos a ponerle palitos y cosas por la misma causa que les digo que si no se le hace un mantenimiento y limpieza después terminamos destruyendo todo el equipo bueno, este ha sido el caso de este este para empezar tuve que cambiar directamente las llaves ahí me las ingenié y cambié las llaves de encendido estaban rotas y estas dos llaves también rotas que si no estaban en condiciones no podíamos poner nuestra AM ni FM así que ahí revolviendo las cajas donde tengo todo el picadero de llaves el adapté 2 y dentro de todo quedó bueno, le puse una lamparita porque el frente estaba todo estaba quemada la lámpara que ilumina todo el dial y quedó bastante lindo así que como estaba esto también está salido de fábrica estaba destruido pero la idea como digo era rescatarlo es un lindo modelo que esto va con todo su módulo de la línea Kenwood así que había que rescatarlo sí o sí quedó con detalles pero quedó funcional bueno, así que este sería video parte 2 de nuestro sintonizador Tuner Kenwood modelo K400 de 1980 de Industria Japonesa nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!